¿Qué es la valoración de mi experiencia en el proyecto Promociona? La verdad es que la valoración de mi experiencia en el proyecto Promociona es positiva al 100%. Es una experiencia increíble. Por un lado está la formación académica con profesores de primer nivel, con materias que te ayudan en la gestión tanto del día a día como en la planificación y toma de decisiones más estratégicas. Por otro lado, las sesiones de coaching y mentoring son el complemento perfecto para el desarrollo más personal, individualizado de cada una de nosotras a cargo de profesionales de una amplia experiencia. Pero sin duda lo mejor de todo es el vínculo que se crea entre las participantes. Es un grupo de profesionales increíbles y desde el momento número uno hay una conexión increíble y una fuerza y un sentimiento de grupo que es muy fuerte. Desde luego que animaría a otras directivas y de hecho ya lo hago. Yo creo que todas las participantes desde el primer momento nos convertimos en prescriptoras. Yo creo que es una oportunidad fantástica para salir de nuestro día a día y de preocuparnos no solo por nuestro desarrollo a nivel personal y profesional sino el de todas las mujeres como colectivo. Y de hecho animaría no solo a las directivas de empresas que ya participan en el programa sino incluso de aquellas que no lo hacen. Creo que también es nuestra obligación promover este tipo de proyectos dentro de nuestras empresas para ayudar a mejorar la presencia de mujeres en puestos de alta dirección, en consejos de administración, porque todo eso al final repercute en un mayor valor creado para las empresas. Soy Promociona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!